vamos a comenzar la vuelta número 8 esta vuelta la vamos a iniciar aquí en este punto que está justo antes después del medio punto que coge por delante los cuatro puntos cogidos juntos por aquí introducimos el ganchillo recogemos la hebra la hebra y hacemos una cadena esta cadena no va a contar hacemos en el mismo espacio un punto bajo ajustamos las hebras y ahora hacemos dos cadenas una y dos vamos a tejer ahora por detrás de este pico echamos hacia atrás y vamos a coger estos dos puntos que están aquí uno y dos cada uno se corresponde con un punto alto tomamos la hebra y hacemos el punto bajo ya me he traído yo el color amarillo que no corresponde así no vamos a poner bien los hilos y repetimos cogemos uno cogemos dos el color con que estamos tejiendo que es el verde lo pasamos y hacemos el punto bajo así y ahora hacemos dos cadenas una y dos y vamos a tejer en este espacio que está justo antes después del punto bajo entre el punto bajo y el medio punto tomado por delante de la labor que coge los cuatro puntos cogidos juntos aquí introducimos el ganchillo recogemos la hebra y hacemos un punto bajo dos cadenas una y dos esta es la secuencia de puntos que vamos a realizar hasta el final de la vuelta que uniremos con un punto deslizado lo vuelvo a repetir justo aquí en este espacio introducimos el ganchillo y hacemos vamos a quitar la hebra el punto bajo dos cadenas una y dos y por detrás doblamos así y cogemos los dos puntos altos una hebra de cada aquí y aquí y hacemos nuestro punto bajo nuevamente dos cadenas y después del punto bajo introducimos el ganchillo y hacemos otro punto bajo dos cadenas y repetimos 6 veces más hasta el final de la vuelta lo repito una vez más para que se vea bien introducimos aquí el ganchillo y punto bajo dos cadenas bajamos el piquito y cogemos estos dos hilos que están aquí detrás que cada uno corresponde a un punto alto a ver que me llevo a ver si así se ve bien si 1 y 2 cojo el hilo lo paso punto bajo dos cadenas y justo aquí delante introducimos el ganchillo y hacemos el punto bajo y dos cadenas vamos a continuar así hasta el final de la vuelta vamos a terminar la vuelta con un punto deslizado hacemos las dos últimas cadenas y nos vamos al punto bajo y unimos con un punto deslizado que hacemos una cadena y así ya tenemos terminada yo creo que se va a ver mejor por detrás por aquí se ve mejor estas son las hebras y así nos queda la vuelta número 8 y ahora por la parte delantera vamos con la vuelta número 9 vamos a comenzar la vuelta número 9 esta vuelta vamos a tejer entre estos dos puntos bajos sobre estas dos cadenas cogemos introducimos el ganchillo la hebra del nuevo color y aquí hacemos tres cadenas 1 2 2 y 3 ahora hacemos un punto alto hoy que parece que así tres cadenas 1 2 y 3 y un punto deslizado en la base es decir sobre estas dos cadenas así tejemos nuevamente tres cadenas 1 2 y 3 un punto alto tres cadenas 1 2 y 3 y un punto deslizado tres cadenas 1 2 y 3 un punto alto 3 cadenas 1 2 y 3 y un punto deslizado hacemos tres cadenas 1 2 y 3 la cola y vamos a saltarnos todos los puntos hasta el espacio de dos cadenas que está entre los puntos bajos nos saltamos las cadenas que están por detrás de este pétalo el punto bajo aquí introducimos el ganchillo y hacemos un punto deslizado este es el conjunto de puntos que vamos a realizar hasta el final de la vuelta lo repito una vez más tenemos el punto deslizado tres cadenas una dos y tres un punto alto repetimos dos veces más sobre este espacio de dos cadenas una dos y tres un punto alto tres cadenas una dos y tres y un punto deslizado y nuevamente tres cadenas una dos y tres un punto alto tres cadenas una dos y tres y un punto deslizado ya tenemos las hojitas pues ahora hacemos tres cadenas una dos y tres y volvemos a saltar hasta el espacio de dos cadenas entre estos dos puntos bajos hacemos aquí un punto deslizado vamos a repetir seis veces más hasta el final de la vuelta esto quedará así para que se vea bien ya ha llegado al final de la vuelta número 9 y ahora voy a unir con un punto deslizado aquí en la base introduzco así el ganchillo recojo la hebra y deslizó y hago una cadena para que no se escape corto la hebra y así nos va quedando mirad qué flor tan bonita a ver la voy a poner con el fondo blanco bueno ya sabéis que yo voy rematando todos los hilos que van quedando cuando termino la etapa vamos a comenzar la vuelta número 10 esta vuelta la vamos a tejer vamos a comenzar a tejer sobre este punto bajo acuerdo el que está aquí detrás de la hojita que cogimos dos puntos por la parte trasera que no se veía pues aquí introducimos el ganchillo y cogemos la hebra del nuevo color hacemos dos cadenas una y dos estas dos cadenas cuentan como medio punto alto y en este mismo espacio vamos a tejer tres medios puntos tomamos la hebra introducimos el ganchillo recogemos la hebra y soltamos las tres lazadas uno dos y tres y vamos a hacer tres cadenas una dos y tres fijaos que he cogido también la vuelta anterior mirar ahora un momento para explicarlo bien hay que introducir el ganchillo por aquí detrás se ve por aquí detrás en lo alto de este pétalo cogemos así el pétalo otra vez hacia atrás y recogeríamos la hebra es que quería que lo vierais bien vamos a hacerlo ya con el hilo introducimos el ganchillo aquí tenemos este punto es el que vamos a coger lo cogemos así y volvemos por detrás para recoger y pasar el hilo y hacemos aquí un punto bajo habéis visto cómo queda así nuevamente tres cadenas una dos y tres y cuatro medios puntos en este punto bajo vamos a repetir la secuencia de puntos tomó la hebra y sobre este punto bajo a ver que lo veáis bien este que está aquí pues aquí es donde vamos a tejer sobre este punto hay que cogerlo entero sobre este punto es donde tejemos los cuatro medios puntos perdón los cuatro medios puntos altos que podemos cogerlo todo y hacemos el primero uno dos tres y cuatro tres cadenas una dos y tres y ahora vamos a coger el punto que estaba aquí este de aquí es decir que introducimos por detrás de los pétalos aquí el ganchillo lo veis verdad aquí nos vamos a por el punto bajo le damos así la vuelta y lo recogemos a ver que me llevo la hoja entera ya que hacemos el punto bajo y tres cadenas una dos y tres vamos a repetir así toda la secuencia de puntos hasta el final de la vuelta ya hemos llegado al final de la vuelta y vamos a unir con un punto deslizado habíamos subido con dos introducimos el ganchillo y pasamos la hebra y una cadena para ajustarla cortamos y así queda esta vuelta no sé si se aprecia bien pero queda muy bonita con los colores ya que parece que sale de aquí la hojita que acabamos de realizar vamos con la siguiente vuelta vamos a comenzar la vuelta número 11 la voy a volver a tejer en este color turquesa y la vamos a comenzar entre los cuatro medios puntos con medios puntos altos de la vuelta número 10 vamos a coger los dos centrales introducimos el ganchillo cogemos la hebra del nuevo color hacemos una cadena y ahora introducimos de nuevo el ganchillo y hacemos un punto bajo ajustamos las hebras y ahora hacemos dos cadenas una y dos así ya está vamos a tejer medio punto alto tomado por detrás de la labor y vamos a coger el punto central de cada hoja de esta hoja tomo la hebra por detrás del pétalo introduzco el ganchillo echo el cuerpo del punto hacia atrás saco el ganchillo recojo la hebra y hago el medio punto alto a ver que pase bien así dos cadenas una y dos y medio punto alto tomado por detrás de la labor en el punto alto central del pétalo el segundo pétalo así hay que cogerlo entero dos cadenas y repetimos medio punto alto tomado por detrás cogiendo el punto central vamos a repetirlo que a veces es más fácil nuevamente dos cadenas y un punto bajo cogiendo los dos puntos aquí había escondido ya un poco los dos puntos centrales uno, dos, pues aquí lo que pasa es que no se ve bien por la hebra bueno, pues la quito y así que no me moleste porque he tenido el tino de cruzarla donde necesito introducir ahora el ganchillo veis? así cojo esas dos partes de los puntos y hago un punto bajo dos cadenas una y dos y vuelvo a tejer medio punto alto tomado por detrás de la labor cogiendo el punto alto central de la hoja uno, dos cadenas, una y dos dos, dos cadenas tomo la hebra por detrás de la labor cojo el punto alto central y hago el medio punto alto y dos cadenas esta la guardaré ahora así mirar cómo queda y aquí no se tiene que apreciar el azul vamos a tejer hasta el final de la vuelta vamos con la vuelta número 12 vamos a comenzar esta vuelta en cualquier punto bajo que está cogido por detrás del grupo de cuatro medios puntos altos introducimos el ganchillo y recogemos la hebra del nuevo color y aquí hacemos cinco cadenas una, dos, tres, cuatro y cinco en el mismo espacio donde hemos empezado en la base del punto introducimos el ganchillo y aquí hacemos un punto deslizado ya podemos echar la hebra hacia atrás a ver, que la echo yo hacia atrás así, hacemos una cadena y sobre estas dos cadenas nos saltamos el siguiente punto bajo y sobre estas dos cadenas entre las dos primeras hojitas hacemos cinco puntos altos dobles uno uno dos tres cuatro y cinco en el siguiente vamos a saltarnos el punto bajo y en el siguiente espacio de dos cadenas vamos a repetir cinco puntos altos dobles uno dos tres cuatro tres cuatro y cinco ahora hacemos una cadena de separación vamos al punto bajo que está en el grupo de cuatro medios puntos altos introducimos el ganchillo y hacemos un punto deslizado hay que se me abre demasiado a ver introducimos el ganchillo tomamos la hebra y lo deslizamos uno dos tres cuatro cinco cadenas tres y en el mismo espacio un punto deslizado así una cadena y volvemos a realizar el conjunto de puntos cinco puntos altos dobles en el espacio de dos cadenas cinco puntos altos dobles en el siguiente espacio de dos cadenas una cadena de separación y un punto deslizado sobre el punto bajo 5 cadenas y en el mismo espacio otro punto deslizado y una cadena lo repito una vez más la serie de puntos hemos hecho la cadena y ahora hacemos 5 puntos altos dobles 1 2 3 4 y 5 pasamos al siguiente espacio y repetimos 5 puntos altos dobles 1 2 3 4 y 5 1 cadena pasamos al punto bajo sobre los 4 medios puntos hacemos el punto deslizado y 5 cadenas 2 3 4 y 5 y en la base nuevamente un punto deslizado así una cadena vamos a repetir así hasta el final de la vuelta donde uniremos con un punto deslizado pues con esto hemos terminado la vuelta número 12 mirar qué bonito está quedando ya hemos terminado la segunda etapa vamos a por la tercera 3 5 5 6 6 6